aniversario de Ni Una Menos, lo comentamos en el comienzo del programa, y nos vamos a saludar a Mariana Palmero, que está del otro lado ya. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a saludarles allí. Igualmente, igualmente, buen día. Bueno, hacíamos referencia a esta fecha tan importante, tan significativa, nos íbamos atrás en el tiempo de cómo surgía en el año 2015, pero el colectivo Ni Una Menos de Córdoba, le comentaba Germán, y le comentábamos a la gente, más de uno lo siguió también en vivo en el día de ayer, han presentado herramientas y estrategias de comunicación para la búsqueda de personas, así que queremos conocer eso, pero bueno, hacer hincapié en esta fecha tan importante, Mariana. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo formo parte de este colectivo aquí en Córdoba, pero que también hay otras compañeras en distintos puntos del interior y también del resto del país, que tiene que ver un poco con esta historia, que si quieren después charlamos un poquito, pero concretamente nosotros venimos trabajando desde aquel primer grito de Ni Una Menos, supuso ponernos a trabajar en situaciones que tengan que ver con erradicar, primero con denunciar, con hacer visibles las violencias de género, y por otro lado generar acciones que apunten justamente a erradicar y a transformar esta situación. Y concretamente nosotros desde el colectivo empezamos a hacer una referencia por la cantidad de seguidores y por ahí lo que podíamos mover en redes sociales y con el contacto con los medios también. Nosotros cada vez que alguien o que alguna niña, mujer o persona trans, travesti, lesbiana o no binaria, hay alguna situación por la que esa persona no está y falta de su casa o no se tiene noticia, nos llegan pedidos de ayuda en la difusión de las búsquedas. Y a lo largo de estos años hemos ido trabajando una serie de herramientas y diseñando estrategias también de acción para abordar este tipo de casos, porque si bien, y es lo primero que hacemos, es revisar y chequear que la persona que solicita esa difusión haya hecho la denuncia, no solamente, no por un hecho burocrático, sino que es el mecanismo que tenemos en términos estatal para poder accionar en este tipo de casos. Pero digo, es revisar que esté realizada la denuncia y de allí recolectar una serie de datos que nos sirven para diseñar distintas piezas de comunicación que ponemos a circular en redes sociales. Ese creíamos y consideramos que no es un trabajo, que es una acción que requiere sus cuidados y que en primera instancia el primer cuidado que hay que tener es justamente la preservación de la privacidad de quien estamos buscando, de esa persona que inclusive se sospecha que puede ser víctima de alguna situación de violencia. Entonces desde ese lugar es que nosotros presentamos este protocolo un poco para acompañar en estos procesos de difusión, porque digo, en este contexto en donde la circulación y la viralización de contenidos por redes, digo, muchas veces a lo que ocurre en estas situaciones es que se termina estigmatizando y cargando de prejuicios o haciendo lecturas prejuiciosas respecto de la situación de esta persona que estamos buscando. Así que nos parecía que era una contribución importante en este contexto, más allá de como cada 3J, volver a elevar ese grito que dimos en el 2015 que tenía que ver con basta de femicidios y con exigir un incremento en, digo, una profundización de las políticas que apunten a la erradicación de la violencia. Nos parecía que este era nuestro aporte. Bien. ¿Cómo tomaron en este vivo que han hecho para presentar este protocolo? ¿No trabajan solas, digo, desde la justicia? ¿Tienen ese acompañamiento? ¿Cuántas personas están o trabajaron para poder presentar esta búsqueda justamente de personas? ¿O cómo funciona también esto? Bueno, el colectivo ni uno menos no es un ente del Estado, ni tampoco somos una asociación civil, digo, somos justamente una organización en términos de una reunión de mujeres que nos, del periodismo, de la cultura, trabajadoras de la cultura, actrices, que nos empezamos a reunir para acompañar o para generar acciones justamente en este sentido. Pero a lo largo, digo, a lo largo de estos años de trabajo, y esto lo destacamos, ¿no? La posibilidad de trabajar en red con otras organizaciones feministas, pero también poder tener la colaboración y el trabajo de compañeras que trabajan en distintos medios de comunicación, digo, una red de periodistas feministas muy importante, no solo en la ciudad de Córdoba, sino al menos tenemos contacto, y cada vez se amplía más, ¿no?, en la provincia. Y por otro lado, el vínculo con la justicia que vos consultas, nosotros cuando nos llega cualquier tipo de pedido de difusión, lo que hacemos en primera instancia es comunicarnos con la familia, como te decía, verificar si está hecha la denuncia. Si está hecha la denuncia, a su vez verificamos dónde está hecha, en qué unidad judicial, y ahí hay el primer contacto, ¿no?, con el ente estatal. Y en ese caso, si somos o si hemos, nos hemos compartido en una referencia en términos de poder, de cuando llamamos y requerimos la información necesaria solamente, tenemos buen eco, buena respuesta, o inclusive también colaborar en esta situación de, ante cualquier información que una persona tenga, requerirla y llevarla a esa instancia. Entonces, por allí, el trabajo, más que un trabajo deliberadamente en conjunto, digo, ha devenido en relación a este vínculo que uno empieza a sostener siguiendo este tipo de casos, ¿no? Apostamos, sí, apostamos a que esto pueda cuajar en algún tipo de asesoramiento, de ayuda, de acompañamiento y de consulta, ¿no? Nos parece muy importante que las distintas organizaciones feministas tomen participación, al menos en términos de consulta y asesoramiento, para la definición de políticas públicas vinculadas con el género, ¿no? Mariana, esta campaña es tremenda que desde hace unos años entonces que se le viene dando importancia en las redes sociales, en los canales de televisión, uno prende los teles, ve los noticieros y se encuentra con cada noticia aberrante de femicidios, de desapariciones de mujeres, de mujeres maltratadas. Y, bueno, esta campaña sigue teniendo la misma fuerza de siempre, pero hemos venido de una pandemia donde muchas mujeres han sufrido el tener que vivir cerradas con el maltratador. ¿Han recibido ustedes más casos, se han enterado de más denuncias en cuanto a todo esto, que es otra gran pandemia, ¿no?, que le cae encima a esas mujeres, ¿no?, que reciben este castigo. Sí, sí, concretamente, a ver, el año pasado nosotros decíamos que no había habido un incremento en el número por ahí, un incremento significativo en el número de femicidios, por suerte, ¿no? Digo que veníamos manteniendo esta cifra que es horrorosa también, ¿no?, de un femicidio cada 30 horas, pero sí un incremento considerable y notable de las denuncias ante otras situaciones de violencia, ¿no? Entonces, esto como vos bien destacás, en relación con el confinamiento, ¿no?, y las distintas etapas que pasamos de aislamiento y distanciamiento, ¿no?, de mujeres no solo obligadas a convivir con quienes las agreden o con quienes las violentan, sino también con otro tipo de situaciones que han hecho aún más vulnerable la vida de muchas mujeres, ¿sí? Digo, no necesariamente era la convivencia, pero sí en relación a la precarización de su trabajo y que eso suponía que la mujer tenga que entablar algún tipo de contacto con quien es el padre de sus hijos, que a su vez tenía una de ellas. O ha habido muchas situaciones que se vieron agravadas, ¿no?, que por allí no algunas más extremas, otras menos, pero sí necesariamente esta situación de pandemia no ha sido un escenario muy agradable para quienes viven este tipo de situaciones. Y también, digo, en el caso por allí, uno piensa, habla de mujeres así como genéricamente y piensa en una persona con sus hijos en su casa, pero digo también para las jóvenes, no ha sido una situación fácil en otros sentidos también, ¿no? Porque recordemos vínculos violentos hay en todas las clases sociales y en todos los estamentos y nos pasa a las mujeres de distintas edades, ¿no? Entonces sí ha sido un escenario complejo y sí por allí se han visto, digo, como en otras demandas, ¿no?, los entes del Estado que están destinados a, digo, en estos últimos años, digo, tenemos un Ministerio de la Mujer aquí en la provincia de Córdoba, digo, a nivel nacional también existe la cartera, pero aún así no ha sido suficiente quizás para dar respuesta justamente por el incremento de este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Por eso hay muchos desafíos pendientes por parte de los gobiernos, me parece, para poder frenar y poner un stop a los femicidios. Y no es menos significante, Mariana Germán, que este aniversario número 6 de Ni Una Menos se da por primera vez con la ley del aborto legalizado, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo que también tiene su significancia, Mariana. Sí, 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 claramente. Bueno, y que por allí muchos nos dio la sensación de, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nueva, a dónde vamos a ir? Fue muy importante cerrar el año pasado, más allá de que había discusiones de si era propicio o no, fue muy importante tener esta cobertura legal para justamente apuntar a la solución de un problema de salud pública, como bien se planteó en el debate, ¿no? Entonces, es el primer 3J con la ley de la IBE sancionada, pero sí también hemos reconocido, y esto por ahí dialogando con los compañeros que siguen trabajando en la campaña por el derecho al aborto, que hay falencias, ¿no? Digo falencias, hay falta recorrido en relación a garantizar, ¿no? Que se garantice el acceso. Pero justamente también es una ocasión, es una fecha para poder monitorear y exigir justamente la garantía del acceso. Y como bien te decía, nos pone en perspectiva de una agenda de debate que avance, ¿no? Que avance hacia otras temáticas que hacen a la situación que las mujeres y los colectivos de la diversidad atraviesan, ¿no? Y en este contexto un poco es empezar a dialogar sobre algo que sí se puso mucho el foco en esta situación de pandemia, que son las tareas de cuidado, ¿no? Que son esas tareas que mayoritariamente, en un 70%, cumplimos las mujeres y que tiene que ver con la gestión de lo doméstico, ¿no? Del hogar, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, las personas que tenemos a nuestro cargo y que eso sea reconocido como un trabajo, ¿no? Entonces me parece que un poco, al menos hay gestos de comenzar a avanzar en ese debate, no solo en términos sociales, sino también en términos de generar políticas públicas y respuestas desde el Estado en relación con esta situación, ¿no? Bien. ¿Te parece, Mariana Germán, ella dijo al comienzo, si querés podemos después hablar un poco de cómo de manera espontánea se da esta multitudinaria y masiva marcha por ni una menos? Y estaría bueno que la cuentes por los más jóvenes y las más pequeñas por ahí que están del otro lado viéndonos. Bien. Bueno, hay, a ver, hay una... ocurrió y por ahí imagino que en cada lugar de la Argentina puede haber algunas variantes en relación a cómo fue organizándose allí. Aquí en Córdoba, concretamente, en el mes de marzo de 2015, nos conmocionó, digo, la noticia del femicidio de Andrea Castana, ¿recuerdan ustedes? En Carlos Paz, que fue encontrado su cuerpo en el Cerro La Cruz, digo, y es un femicidio que hasta el día de hoy no tenemos respuestas, ¿no? No tiene... no hay una respuesta de la justicia para sus familiares. Entonces, a raíz de eso, un colectivo, un grupo de mujeres periodistas y actrices comenzaron a movilizarse, ¿no? Pero fue más una cuestión de un encuentro de empecemos a debatir ciertos textos feministas, cierta literatura feminista, qué está pasando con esto, nos juntemos. Hicieron un evento en el Museo de las Mujeres aquí en el centro de la ciudad. Y paralelo a eso, esto fue entre marzo y abril de 2015, en mayo de 2015 hubo un femicidio en la localidad de Rufino, en Santa Fe, de una niña de Chiara Paz. Chiara Paz tenía 14 años y fue asesinada por su novio. Chiara estaba en ese momento empezando a causar un embarazo, ¿no? Fue muy movilizante lo que ocurrió. Y esto llevó a que comenzase a adquirir visibilidad y justamente por redes sociales, por Twitter, muchas periodistas que por allí reconocidas por su trabajo en distintos medios de la capital federal, o actrices, también del cine o de la televisión porteña, comenzaron a publicar, ¿no? Y a decir, bueno, basta de femicidios, paren de matarnos, ni una menos. Y allí comenzó la organización de la convocatoria nacional a una marcha contra la violencia machista, al grito de ni una menos, basta de femicidios, que se concreté el 3 de junio de 2015. Acá en la ciudad de Córdoba y en distintos puntos del interior, pero fue por allí, fue muy masiva en todo el país, fueron muy masivas estas marchas. Y este colectivo, este grupo de mujeres que se había juntado, conforman ni una menos Córdoba y decide, además, digo, eran una veintena de chicas, cómo vamos a armar nosotros. No, bueno, lo que vamos a hacer es convocar, y hacer como una gran mesa, en donde convocamos a los partidos políticos de diversa extracción, digo, desde la izquierda, sobre todo, que ha trabajado siempre sobre estas temáticas, pero también sumar a otros partidos, organizaciones sociales, organizaciones barriales, organizaciones sindicales. Y allí se conformó, ¿no?, como este espacio que fue el organizador de esa primera marcha y que se sigue sosteniendo, se siguió sosteniendo ese espacio como de encuentro y asambleario para conformar y para organizar las marchas o distintas acciones que incluimos en el calendario, ¿no?, de feminista, por decirlo de alguna manera. Un poco fue ese el origen, fue la inquietud compartida de mujeres que sí tenían algunas características, justamente esta posibilidad de tener cierta llegada pública, de venir de distintos lugares, ¿no?, de distintas experiencias, no necesariamente haber militado antes o tener como un acercamiento más tibio, si se quiere, al feminismo o esta cuestión de empezar a formarse, ¿no?, y fue muy transversal esto, es el encuentro de personas que venían de distintos lugares pensando diferente, pero que este grito pudo aunar y pudo ponerlas a trabajar juntas y lo potente de este movimiento fue, o lo que le aporta, digamos, al movimiento feminista tiene que ver con esa cuestión de hacer visible, ¿no?, que estemos hablando hoy tiene que ver con que hubo una primera acción de llamar la atención de que este era un tema sobre el que había que hablar, sobre el que había que informar, sobre el que teníamos que movilizarnos, ¿no? Entonces, un poco así fue el origen, si podemos hablar de un origen, ¿no?, de este primer grito. Una lucha en conjunto. Bueno, y esto se genera también en las redes sociales, esta convocatoria, ya que no se puede realizar una marcha por el tema obvio y ya conocido por el tema sanitario, pero bueno, se congregan a través de las redes sociales, los que quieren ornamentar sus viviendas con los colores o algún mensaje, lo pueden realizar, ¿no?, ¿cierto? Esta es la convocatoria para hoy. Exactamente. En las redes de los distintos colectivos, nosotros, además, en el colectivo Ni Una Menos Córdoba, pero también hay distintos colectivos a nivel nacional, estamos haciendo, va a haber publicaciones en redes, hay carteles que se pueden compartir, el colectivo Ni Una Menos Córdoba también está justamente en este encuentro, ¿no?, alerta feminista, que tenemos nuestras redes, para quienes puedan y quienes quieran buscarnos, vamos a estar compartiendo información, consignas, ¿no?, esto que nos vuelve a unar para gritar, no solo contra la violencia machista, sino también para pedir la efectiva implementación del cupo laboral trans, el reconocimiento de las tareas de cuidado, ¿no?, el aumento de presupuesto para erradicar, pero también para promover acciones que tiendan a generar otros vínculos, ¿no?, nos parece fundamental la prevención, la erradicación, pero hay un paso antes que tiene que ver con la promoción, entonces me parece que ese es un lugar sobre el que hay que trabajar. Hoy 3J, entonces vamos a estar en las redes, no vamos a marchar, vamos a estar acompañando y esperando que pronto podamos volver, encontrarnos en la calle, ¿no?, que es donde este movimiento ha cobrado su vida y de explicación en el día, ¿no? Así será, bueno. Podríamos continuar con la lucha de esto. Sí, por supuesto. Nosotros como padres también, ¿no?, porque tenemos mucho miedo, no sabemos lo que puede llegar a pasar, los que tenemos hijas, los que somos esposos, ¿no?, los que tenemos hermanas, y esto también nos moviliza porque amamos, cuidamos y queremos y queremos que las cuiden también a ellas, ¿no?, que no les pasen estas cosas y que tengan sus posibilidades. Sí, ni hablar, porque como Mariana contó, una muerte cada 30 horas, cada 36 horas sigue siendo alto de todos modos y las cifras y los números nos siguen alarmando, pero bueno, siempre es bueno dejar un mensaje, hacer hincapié en todo momento en realidad, así que Mariana, nosotros te agradecemos porque sabemos que tenés actividad virtual también y por eso quisimos sacarte lo más rápido posible, pero no perdernos la posibilidad de poder charlar con vos. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, tal cual como dicen y me parece que esta es una cuestión de el cuidado y el cuidarnos también tiene que ver un poco con empezar a cuestionarnos. Solo nosotros hemos cuestionado los roles que las mujeres hemos tenido en la sociedad a lo largo de la historia y me parece que para los varones también es una oportunidad de que empecemos a revisar, ¿no?, porque hay muchas exigencias que se ponen en un varón y que tienen que ver con un modelo masculino que inclusive también nos sirve empezar a cuestionar porque justamente de lo que se trata, me parece, es de ampliar esos márgenes de la igualdad, del encuentro, de estas cosas que a veces nos están costando en estos tiempos también, ¿no?, la solidaridad y el poder vincularnos de una manera más sana y justamente esto, solidaria. Así que, bueno, agradecemos este espacio. Creo que es una fecha importante y que es una fecha que nos convoca a seguir trabajando, a seguir pensando y a seguir accionando, ¿no? Desde los lugares que podamos, eso ya habremos construido mucho. Sin duda. Bien, Mariana, muchísimas gracias. Que tengas un buen día, ¿eh? Gracias. Igualmente para ustedes una buena semana también. Muchísimas gracias. Saludos al audiente. Gracias. Muy bien. Bárbaro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Hablimos de otra manera en este día, en este 3 de junio, que tenemos para cerrarlo con un mensaje.